¡Combata poca piquita, Bob Benham! ¡Si tú no me hablas de un chistazo americano! ¡Tú no le como a ofrecer a mi hija! ¡Mira, te habías vestido! ¡Toma este chistazo! Lady, I love you En lugar de ventanillas tengo tetas. Mis cajas fuertes son mis nalgas e incluso tengo la ranura para el cajero automático. Tú voy a vivir a la moda, mas se bebe whisky en soda. No soy Emilia Marido. Escucha, no me digas, ya que hemos tenido el honor de secuestrar. A Vanessa Lerín, su secretaria. Tu abalorote roll, tu choga a beza bol. ¡Emilia! ¡Emilia! ¿Y esto? Esa nos quiere dar por culo. ¿A los tres? Sí, es la de un dos distinto. Pero como media, dos millones por cabezón. ¡No le da vergüenza! Es dinero de un secuestro. ¡Claro! ¡Esta rienta paoca! ¡Oh! 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 ¿Eres Gin? ¡Aocusto, eres tú! Sí, esta mujer está loca. ¿Ah, sí? ¿Quieres dejar de caer en sus provocaciones gilipollas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay dos millones por cabezas. En cinco minutos te doy nombre. Adelito y soñade ese criminal. ¡Puta, putas, putas! ¿Cómo suelen poner las manos en la cabeza del doliente? ¡Es usted exorcista! Nosotros dos nos largamos. Vosotros os queráis. La cuenta atrás empieza ahora. ¡Menos treinta! ¡Quieto! ¡No! ¿Pero cómo pasó la banda viva a tu madre? ¡No! ¡No se hay nada que hacer! ¡Ok, napolitan! ¡Tú lo facas, americano! ¡Quiz qué sodel rock and roll! ¡Quiz qué sodel rock and roll!